Mira, ¿qué es lo que está pasando con Kiko el Crazy en los Estados Unidos ahora mismo, Enrique? Señores, Kiko el Crazy se está dando duro como modelo de pasarela. Estuvo en el New York Fashion Week, estuvo modelando allí. Bueno, ya tiene la experiencia, ya lo ha hecho varias veces. Pero en este caso, la novedad es que una de las que asistió al desfile fue Beyoncé. Y estuvo observando a Kiko el Crazy y fue aplaudido, fue muy... O sea, se reconoció el trabajo de Kiko como modelo y ya... Él siempre ha apostado a la moda y me parece que se le está yendo bastante bien, como también Toquilla, que asiste a este tipo de eventos. Pero me agrada mucho verlo en eso, porque es como diversificar un tanto su carrera, porque él es cantante, tiene productos que mercadea, tiene su propia marca y que también lo utilicen como modelo de pasarelas de alta costura, me parece genial. Crespo, y en el caso de Kiko el Crazy, ¿no puede esto como dar a entender que él puede quizás quitarle como atención a su carrera como cantante? Como cantante, porque yo tengo mucho que no escucho a Kiko el Crazy. Sí, ni a Toquilla cantando. Pero no le resta, porque así como tú dices un ejemplo, él no tiene mucho que no ponga una canción, ¿verdad? Pero si no tuvieran el Fashion Week, ¿de qué hubiésemos hablado? No, pero... Entonces, a la suma... No, te digo que... Sí, diversifica. Diversifica, porque va de la mano, por ejemplo, por esta actividad que él participó, estamos hablando de él, de algo positivo. Exacto. Y que le suma para su carrera. Él puede utilizar esto para también lanzar un tema. Y Beyoncé me dicen que cuando él pasó, dijo, ¡Qué crazy! ¡Ah! ¡Qué crazy! ¡Qué crazy! Y Costa le dijo que estaba en la vez Kiko. This Kiko, this Kiko. This is Kiko. Pero qué bonito que Kiko tiene esta visita, esta bendición de trabajar. Para grandes pasarelas y... Y le gusta, se nota que le apasiona. ¡Bad Bunny y él son los únicos que hacen eso! Sí, Bad Bunny se ve gay, pero Kiko no. ¿Kiko se ha dado dos pasarelas ya? ¿Se ha dado dos? ¿Dos? Sí, sí. Me dio el año pasado y ya está. Es que él tiene súper perfil. Él tiene súper perfil. Dos puestazos en la pasarela. Es duro. Él tiene ese perfil para pasarelas internacionales. Yo conozco a Kiko desde hace muchos años, desde antes de pertenecer al Army de todo. Y Kiko siempre ha sido como fashion en ese nivel de... En la venta de pasillos que hacían en Megacentro en esos tiempos. Sí, porque uno aprovechaba la venta de pasillos para ir a capear. Todavía están súper actuales. Kiko iba a la tienda de mujeres a comprar pantalones de la talla más grande. Sí. Para utilizarlo, porque se veían diferentes a todos los otros. Y muchas prendas sí que se veían masculinas. Él la compraba en tiendas de mujeres, pero en la talla más grande. El oversize. Exacto. Kiko siempre ha sido así como bien revolucionario con la ropa y bien fashion. Pero que deje la música y se dedique a la moda y ya. No, no. Pero Enrique Maluma también lo ha hecho. Pero no venga comparando, Enrique Maluma. Dique con Kiko, por favor. Pero venga. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Kiko tiene más flow. Miren, felicidades Kiko el Crazy por esto. Claro, la tecnología urbana. Kiko está representando. Era su eslogan antes. En playas extranjeras. Sí, sí, sí. Kiko el Crazy. Bueno, ahí está. Hasta aquí la facultad del chile. No, no, no. Espérate. No, espérate. El mañanero no se va limpio. ¿Eh? El mañanero. El mañanero y de esta familia. Se han ido limpios muchos. Pero mira. Ay, no. Boli, espera. Pasó. Presta la atención a tu programa, Boli. Sí. Pero qué atención. Demasiada gente fue. Hasta guasa un brazo, bandido. Tengo miedo de escuchar el mañanero. Digo eso. Lo pueden buscar. Cuando él dijo, tengo miedo, cuando viene a ver, me apaga el radio y ahí ya. Pero no, espérate. Es verdad, porque se está escuchando otro programa. No, pero en el caso, no podemos ser mezquinos. Ay, Tarnagüero. En el caso de la persona que salió hoy. Juan Esteban. Juan Esteban fue despedido en el aire y no es un asunto de que lo votaron. Salió por la puerta grande. Es un asunto de que salió normal. No se le puede atribuir al programa algo de una decisión que toma uno de sus miembros. No podemos ser tampoco. ¿Por qué José no lo despidieron así mismo? ¿A quién? A José. Ni a Ivón. No, ni a Ivón. Entonces, a mí lo que me sorprende es una cosa. Cuando nuestro amigo y hermano Wilson Swift desvincula varias figuras de su programa, dicen que esa es una empresa que no tiene estabilidad, que no es creíble, que le falta dinero. Pero en un mes, mi amor, del mañanero, se han ido cinco gente allá. Pero el mañanero está viviendo. Y Saura se fue José, se fue Ivón, se fue mi amor. Está de vacación, Isauro. Le quedan quince. Pero no vuelve, mi amor, para allá. Está bien, pero le quedan quince. Confirmado, Isauro no vuelve. Está bien, pero el mañanero es un programa que tiene veinte gente. Bueno, se fueron las dos productoras. Si aquí hay cinco y se van cinco, se siente, allí no. Pero espera, mira lo que acaba de decir él, es que es una clave. Se fueron hasta las dos productoras. Hay que manejar las redes. Ya no está Juan Esteban, ya no te sabrá Tavera, ya no está Ivón. Es que nadie soporta a Irina, mi amor, también. A Irina nadie la soporta. Porque Irina hace tres, vale por tres. Irina, vale por tres. No, no, no. Lo que pasa es que es un ejemplo. Perdón. O Tani Pichi batea. No, no. Tú no vas a contratar a un solo pelotero. Entonces, si tú tienes una gente que te produce, te lleva a las redes, te da el café, te sirve de panelista. Te ríe de los chistes tuos. No, pero no podemos, detrás de ponerle picante a la noticia, ligar una cosa con la otra. Una cosa es el que se va y otra cosa es el que lo van. Mira, el eje, apartando el boli, que es el más ausente, el eje era Manolo Zune, ya no está. Hizo su proyecto aparte. ¿Esto está mal? No, fue crecimiento. ¿Lo despidieron en el programa? Está mal. Yo estoy hablando del mañanero, no de la carrera de Manolo. Sí. Ok. El mañanero está perdiendo la esencia. El mañanero se está perdiendo. El programa se está dispersando. Es que la esencia la define el dueño, Enrique. Sí, entonces el bochinche era Juan Esteban. Está bien. Cuando viene a veces está mutando. Y la de la razón era Isaura. Y ninguno está. Pero ellos no estaban antes tampoco. Es que la esencia no la defino yo. Pero últimamente. La define la dirección, la administración. Si yo quiero darle un curso a mi programa y entiendo que la persona que hace el bochinche debe de ser otra. Sí, porque antes de Juan Esteban lo hacía Ivonne nada más con los otros panelistas y quedaba bien. Sí, pero entonces. Luego entró Juan Esteban y también lo hizo bien. Recuerdo. Entonces, que venga Ivonne. Mira, recuerdo cuando vino Ivonne aquí al programa que Enrique le dio como la observación de que estaban en la mira tanto Ivonne como Juan Esteban. Correcto. Y me imagino que antes de que se lo lamban, Juan Esteban dijo, mira, yo me voy y me despido. Pero yo tengo entendido que Juan Esteban va a entrar a Fogarates Radio. Y por la razón de que va a estar en ese programa es que no va a estar en el mañanero. Él recibió la propuesta de que Jaimito se fuera. A Juan Esteban le conviene, le convino. Se suma. ¿Por qué? Porque él está viendo que... Él pasó de segmentista a panelista. Ajá. Y que en el mañanero no hay estabilidad. Sí, mi amor. En el mañanero y ahora va a ser él y los conductores. Sí. En el programa. Eso también. Dime algo. ¿Dónde hay más ventaja de tú trabajar con un equipo como en el mañanero? Yo prefiero estar en el mañanero como un panelista. Un segmento. Con un segmento, mi amor, estar acompañado del nagüero, de Correa, del boli. Que estar, mi amor, en Fogarate, junto a Amelia Alcántara y junto, mi amor, a Verónica Batista Dique. Y la pide. Pero cuando viene a ver en el mañanero le están dando algunos 10 o 15 mil pesos. Y cuando viene a ver en Fogarate le van a dar una moña y una valija. Porque él va a ser la responsabilidad más grande. Entonces yo me voy a bandera y a más cuarto. El programa, este programa está nervioso. La Universidad de la Calle por la bacana 105.7. Ponme el bombo. ¿Y qué es esto? Pero el boli habló y nos puede mucho el boli. Adelante, boli. Y te voy a decir algo. Si tú superas que una de las personas que más se ha aprendido en el mañanero. Mira, pero salió bonito. Uy, ¿elguien ha dicho que Juan Esteban es feo? Pero salió bien. La noticia. Salió bien. O sea, eso yo no le digo yo. Pero yo vi cuando lo dice. El día de hoy hay otro comunicado. Yo vi como que nadie sabía. Cuando él dice que hay otro comunicado. Se ve como que hasta el mismo Juan Esteban lo tomó de sorpresa. Y el comunicado que él dice que. Desde noviembre estaba sonando que Juan Esteban estaba en una lista. Porque esa lista sí existía. Y yo se lo comenté a Ivón. Y Ivón me dijo, yo también había escuchado eso. Yo entiendo que Juan Esteban ahí le va a ir bien. Porque Juan Esteban sabe hacer su trabajo. Y es un tipo responsable. Y además le conviene porque el horario en el mañanero es muy complejo. Su figura creció mucho también. Pero tú sabes que a Irina la pusieron a prueba por el horario. Sí, pero ok. Si aguantaba la pela, la pusieron como panelista. Mira, yo estoy muy preocupada. Dejo rato. Lo está haciendo bien. Aguantado bien ella. Aguanta, Irina, aguanta. Yo estoy un poco preocupada. ¿Por qué no? Porque no sé. Y yo aprecio mucho al equipo que existaba anteriormente del mañanero. Porque tuve la oportunidad. Fue parte de mi proceso para yo entrar aquí. De todas las sillas que tú calentaste. Todas las sillas que yo calenté. Así es. Y el acercamiento también a Brea y a los demás. Y a mí. Y yo aprecio mucho al boli. Los respeto también como profesional y como persona. Yo creo que lo vas a decir que estás pasando pañotipio. Siento que hay una inestabilidad en el mañanero. Y no me gusta. Y no se ve bien ante el público. La gente puede proyectar o percibir que algo grave internamente puede estar pasando. Claro que sí. Entonces hay un tema que... Y hay que resaltar que el boli siempre trabajó para que ese proyecto no necesariamente dependiera de él como figura. Pero lo está haciendo. Entonces se está desmembrando ese equipo que él formó para eso mismo. Sí, pero entonces... Hay que ver. No se ve solidez. No se ve solidez. Yo no lo juzgo porque internamente uno no está ahí y hay decisiones internas. Administrativas, de logística, de un sinnúmero de cosas. Tú no lo juzgas, pero estás preocupada. Pero estoy preocupada. Está preocupada. Los primeros no iban. Pero lo estoy diciendo desde mi perspectiva. Yo no sé lo que esté pasando ahí detrás porque yo no pertenezco a ese equipo. Yo lo veo como movimientos estratégicos. Yo lo veo normal porque... Perdón. ¿Y por qué entonces despedir? Pueden haber movimientos. No. ¿Por qué hacerle una despedida, mi amor, a Juan Esteban? ¿Qué pasó con José Matos? ¿Qué pasó con Ivón? ¿Qué pasó con Isaura? ¿Qué pasó con todo el mundo, mi amor? ¿Y por qué a Juan Esteban sí? Oye, lo que pasa. Yo soy seguidor del Mañanero desde que estaba Liz Soto. ¿La chiquita? La chiquita. Y el Mañanero viene mutando. El mejor programa en las mañanas. En las mañanas de Santo Domingo. Entonces, el Mañanero ha venido mutando siempre. Normal. Normal. Que ahora haya eliminado más integrantes en proporción es algo diferente, pero no es algo raro en el programa. De que cambien mucho de panelista. Eso yo siempre lo he visto ahí. Me voy a preocupar cuando se vaya a boli. Exacto. Mientras él esté ahí. Porque mira, se fue el animal feo yo los otros días. Sí. Y el Mañanero siguió normal. Se fue a Manolo y sigue normal. Ok. Pero en tan poco tiempo. Pero que. Hay tanta gente. Así. No. Ahí. Jesús llegó a la cena una bequillado y le dio pata a todo el mundo y sacó a todo el mundo para afuera. Que a diferencia de Wilson. Wilson, mi amor, sacó a todo el mundo porque estaba harto y no le aguantaba pendeja a nadie. En este caso, mi amor, la mayoría se están yendo. Te digo la verdad. Yo lo que yo creo. Ahí. Es que había mucha gente. ¿Dónde? ¿Y qué tiene que ver eso? Y comenzó a calcular, a decir, bueno, ahora hay mucha gente. Porque es un programa que había. ¿Tú sabes por qué que estamos hablando? Porque había muchos nombres. Pero es porque el boli no es un inexperto, brea. Claro. Pero que había muchos nombres. Pero Manolo se fue, pero entró Correa. Ajá. Y un programa que es. Están entrando nuevos también. Y un programa que es. Entró Irina. Y Miguel Alcántara. Entró Miguel Alcántara. Y hay un programa para nuevos talentos. Nuevos talentos mañana o fin de semana, ¿no es? Y no eso, mi amor. Bueno, un programa que es a las 3 de la madrugada. Debe de tener un regreso de gente para ver quién llega a esa hora. Sí. Es por los tapones. No sé si ustedes saben. Para evitar tapones. El mañanero se transmite por aquí, por La Bacana. No, es buenísimo. 105.7 de RCC Media. Lógicamente, mis compañeros, aquí hay libertad de expresión y de análisis. Sin embargo, creo que están siendo injustos por el simple, por el hecho de ponerle el picante. Yo lo veo normal. El mentor, que es el oyente más fiel de ese programa, el mañanero. Ha visto, a todo el mundo dice. Yo lo he visto. Pero yo quiero cambiar a mi guagua. Todo hay que cambiarlo. En la vida se cambia todo. Sí, pero una cosa es que tú la quieras cambiar. Y tú vayas al dealer y la cambies. Y otra cosa es que te la roben. En un año tú puedes cambiar el vehículo 4 o 5 veces y no pasa nada. ¿Viste qué lógica? Pero escuchaste la lógica. Me diste duro. Escuchaste la lógica, Enrique. No, tú no la escuchaste. Ya la de nuevo. Oye, yo dije, ahora hay que ver si yo me acuerdo de esa lógica. No es lo mismo, mi amor, que tú quieras cambiar tu vehículo y que tú vayas al dealer y lo cambies a que te lo roben y tú tengas que cambiar obligado. ¿Y a quién fue que se robaron del mañanero? ¿A quién fue que se robaron del mañanero? Mi amor, en el sentido del mañanero. La universidad de la calle, por la bacana. Pregúnten por qué dice ahora no vuelve. 105.7. El show que los tiene haciendo show en las redes. La universidad de la calle.